En la salud pública, los embarazos en adolescentes se asocian con mayores riesgos de complicaciones durante el parto y con la probable mortalidad de la madre. Además, a nivel social se documenta que tener un hijo en estas edades limita las oportunidades para el desarrollo personal e incrementa el abandono escolar. Griselda, de 19 años, nos comparte su experiencia al enfrentar dos embarazos, uno al tener 14 años y el segundo en su actual edad. Por la edad que yo tengo, nadie me da trabajo. Por la edad que yo tengo, no tengo experiencia. Por la edad que yo tengo, fue muy difícil amomantar un bebé, pasar dolores de parto, que a la edad que yo tenía, yo tenía que estar estudiando, yo tenía que estar viviendo mi infancia, mi adolescencia, o sea que no lo hice. La tasa de embarazos en la adolescencia preocupa al sector salud debido al incremento exponencial que ha presentado a partir de la pandemia, principalmente porque la mayoría de los casos implica a menores de edad que han tenido relaciones sexuales con adultos. De los 855 embarazos en adolescentes registrados en el 2023 en la clínica de atención a la adolescente embarazada del nuevo hospital civil de Guadalajara, 7 fueron en edad de 13 años, 2 fueron en chicas de 12 años y 600 embarazos fueron planeados. Nuestra media en el hospital civil de embarazo en adolescente es de aproximadamente 17 años, no es nuestra media, pero tenemos niñas que no deberían de estar embarazadas, no deberían de estar embarazadas porque ahí es donde tenemos consecuencias graves para ella y para su hijo. Por difícil que parezca, muchas adolescentes planean su embarazo. De dos años para acá, nuestras niñas están buscando embarazarse, sí conocen de métodos anticonceptivos, les puedo asegurar con estadísticas que nosotros tenemos que más del 90% de estas niñas sí conocen de métodos anticonceptivos, pero no los usan. No los usan, ¿por qué? Porque se quieren embarazar. Según la Secretaría de Salud, en 2023 se registraron 14.638 embarazos entre menores de 19 años de edad, mientras que en el 2019 fueron 21.027 casos en el estado. Este de mi hijo fue planeado a esa edad. México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El reporte indica que cada año 400.000 niñas y jóvenes entre los 12 y 19 años enfrentan un embarazo. De acuerdo con el monitoreo de indicadores del desarrollo en Jalisco, MIDE, al corte del 31 de julio del presente año, el porcentaje de embarazos en adolescentes es del 15.25, mientras que en el 2023 fue de 14.39%. Ahorita andamos en 14.3 del total, y hace 10 años andamos como en el 18. De 26.000 nacimientos, ahorita recuerda, de 26.000 nacimientos más que hubo en el 2010, ahorita andamos en 13.000, 14.000. Israel Rangel, Meganoticias. ¡Suscríbete al canal!